Desafortunadamente yo quisiera que el cáncer doliera como un dolor de muela, porque entonces iba a ir rapidito al médico. Entonces, realmente esa es una razón, el cáncer no duele, no molesta. ¿Cuándo va a doler? ¿Cuándo va a molestar? Pues cuando ya son etapas avanzadas, que hay invasión ósea, que hay invasión a algún tipo de nervio, ahí sí va a doler, pero mientras, no. Bueno, aquí una mujer tiene que hacer una gran diferencia. El cáncer generalmente se da en una sola mama, generalmente es de la mitad externa de la mujer. Es una bolita dura, dura, como una canica, no la puede mover, no duele, no molesta. Esas por lo general son malas. Cuando hay varias bolitas en ambas mamas, por lo general, y si están relacionadas con que aumenta la molestia o el dolor cuando regla, esas generalmente son benignas. No hay peligro. No hay peligro, pero hay que hacer el diagnóstico de que realmente no son malas, y hacer el diagnóstico, esta la podemos calificar o clasificar como mastopatía fibroquística, si hay que estarle dando tratamiento. Ok. El cáncer se da con procesos inflamatorios crónicos, o sea, de muchos años. Y entonces, desde que regla una mujer, que está a los 10, 12, 15 años, hasta que se va a su regla, es sube, baja, sube, baja, constantemente con la regla o la ovulación. Bueno, si a eso le agregamos que hoy en día la mujer empieza a usar hormonas exógenas a temprana edad y duran muchos años usándolas, ¿por qué razón? Porque generalmente hoy en día es una mujer profesionista, donde hace una licenciatura. Después de su licenciatura, viene su maestría e incluso doctorado. Donde están pensando ser mamás, es generalmente ya después de los 35 años de edad. Sí. Entonces, y si empiezan sus relaciones a los 16, 18 años de edad, ¿cuántos años no va a estar usando hormonas? Claro, en el trans a lo mejor es con condón, dispositivo, pero por lo general usan muchos años hormonas. Ya sé, llámese pastillas, inyecciones, implantes. Entonces, hoy en día se recomienda que una mujer durante su vida productiva no debe usar más de 8 años algún tipo de hormona para que no incremente el cáncer mamar. El riesgo. El riesgo. Sí. Entonces, eso es importante que una mujer hoy en día tenga esa situación. Ahora, hablando de hormonas o la cuestión hormonal, aquí es importante que una mujer entienda esta situación. La brecha hormonal. Una brecha hormonal amplia también va a aumentar el riesgo de cáncer mamario. ¿A qué me refiero? Si una mujer empieza a arreglar a los 10 años y su regla se le va a los 55 años, es muy diferente que la que empieza a arreglar a los 14 y se le va a los 45 años la regla. Entonces, mientras más años regla, es más riesgo para el cáncer mamario. Entonces, para que vea, es tomar un poquito de todo. Mujer sedentaria, mujer con mala alimentación. Sin hábitos de ejercicio. El usar por muchos años hormonas y una brecha hormonal amplia, pues está. Es candidata. Es muy candidata a desarrollar cáncer mamario. O sea, lo voy a preguntar así. O sea, lo voy a preguntar así.